¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dale, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Tres, dos, uno, tiempo! otra vez seguí con su drama parece teatro porque habla de matemáticas y seguí sin entender lo que es mi 4x4 ¡No hay mentira de muchas maneras! Si tú quieres que eres forjido de espera, ninguno mentira, a nadie me supera, sigo pa' delante aunque no te lo pierdas. ¡No hay mentira! ¡No entiéndome como yo sé que matamos gente, me miento! ¡Nos atores y mandos tendrá que ser duro de tiempo! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡No, cambio! Mejor gastar esa fucking lenda que no dice nada. Esa trama lenda que lo mando para su cama. ¡Esta es la próxima! ¡Que la mamá! Uhhhhhhh ¡Tú ya no es una puntita! Hay mal consumo, pero la gente te defiende. Dime que se saiente que te dane con tu adivinente Porque los jurados sí son conscientes Saben que tú y tú eres eficiente. ¡Yo le sigo, amigo, no paro los aniquilo todos los ritmos que tengo, amigo. De como yo lo combino, En toda nuestra Güvencera, des Ani es que no queda vivo. ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh!